Nunca podré olvidar tus ojos Nunca podré olvidar tu voz Hoy estás tan lejos Como pude creer que no te iba a gustar Hola, tú sí que sabes cómo entrar a un lugar El vestido está asombroso Gracias Nunca podré olvidar tus ojos Vamos a... Sí, a donde podamos bailar Sí, me encantaría Ven Y hoy estás tan lejos Como pude creer Que yo te iba a gustar Si para mí en tus sueños no hay lugar Nunca podré olvidar tu risa Oh, no Nunca podré olvidar el día en que te conocí Cómo duele saber Que no voy a poder ser parte de tu vida alguna vez ¿Y ahora qué? ¿Qué haré con tus recuerdos? Bueno, yo... Tal vez casi no te conozco, pero... Quisiera salir contigo un día, me... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? El mundo sigue andando Yo estoy aquí llorando Llorando por tu amor ¿Y ahora qué? No hay lunas, no hay estrellas ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Van a acalmar mis penas Las cosas que vivimos Las dejo en un rincón Nunca podré olvidar tus ojos No, 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 no Nunca podré olvidar tu voz Y hoy estás tan listo ¿Cómo pude creer? Nos vemos en el patio tercero a mi noche ¿Qué me va a gustar si para mí en tus sueños no hay lugar? No, no, no ¿Y ahora qué? Te haré con tus recuerdos ¿Y ahora qué? No volverás jamás El tiempo que pasó ¿Y ahora qué? El mundo sigue andando Yo estoy aquí llorando Llorando por tu amor ¿Y ahora qué? No hay lunas, no hay estrellas ¿Y ahora qué? Tu nombre de la arena se borró ¿Y ahora qué? Van a acalmar mis penas Las cosas que vivimos Las dejo en un rincón ¿Y ahora qué? No vale la pena enamorarte del hombre equivocado Te involucraste conmigo porque pensaste que era diferente